Amorcito Mío Hay mucha alegría, olvido la pena muere el dolor No siento angustia, vive el amor Con el cumpum de mi tambor Doy alegría a tu corazón Y si conmigo quieres cantar Sigue el cumpum de mi tambor Te fijarás que el carnaval Es puritico, purito amor Carnaval del amor Batalla y flores Amor y flores 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 Salpícalo, llanes, salpícalo negro En el carnaval Con mi tambor Con mi tambor Amorcito de oro Con mi Dios Suena esta cumbia como tontón Donde oro suena causa emoción Toda la gente se acerca a mí Tocando palmas para cantar Con mi tambor pasan feliz Los cinco días del carnaval Todos se van, yo quedo aquí Soy Joselito carnaval Soy Joselito carnaval Carnaval del amor Batalla y flores Amor y flores 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 Amor y flores Quítalo y guarán Para la guajira me voy Para que lo golpe con Esteja Bolívar Y Jorge Més de Palmira ¡Brué! Y ya no es la salada ¡Gracias!